En Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, existe un sitio poco común, la Casa de un Duende, la cual se ubica en un sitio público, un parque ubicado muy cerca del lago Harriet. Se trata de un árbol que tiene una pequeña puerta de madera en donde supuestamente habita un gnomo desde hace 60 años. Según la leyenda local, la gente le deja notas y regalos a este gnomo llamado Tom, aunque es más conocido como Mr. Little Guy, y por si fuera poco, este duende a menudo responde a las preguntas o comentarios de las cartas que la gente deja dentro de una pequeña bolsa de plástico. Como dato curioso y debido a que en esta ciudad hace mucho frío en el invierno e incluso cae nieve, para esas épocas se cierra por completo la puerta y alguien, no sabemos quién, pone un letrero donde se menciona que el duende, debido al frío, se ha trasladado a su castillo en el este de los Estados Unidos y abrirá de nuevo en la primavera. Es muy curioso ver cómo decenas de personas, niños, adultos, turistas, acuden a tomarse fotos en este sitio y también a dejar sus cartas o regalos. Una tradición muy bella que, independientemente de que sea real o no, no deja de llamar la atención desde hace ya seis décadas. Algo muy similar a los casos de Santa Claus o el Hada de los Dientes.